¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Buen bueno ¡Suscríbete! 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 la tabla roja para inflarla, pero nunca dentro del aeropuerto. Si necesario, el life jacket también puede inflarla en el tubo. En el bolsillo frente a sus asientos encontrarán las instrucciones de seguridad donde se incluyen las restricciones y política de uso de los dispositivos electrónicos a bordo en las diferentes fases del vuelo. Es importante leerlo atentamente antes del despegue. Por favor, consultenos si tienen cualquier duda. Les agradecemos la atención prestada y esperamos que disfruten del vuelo. Gracias por su atención y disfruten el vuelo. Gracias. 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 Ladies and gentlemen, we will now be arriving at our destination in a few minutes. For safety reasons, all large electronic devices, such as laptop computers, must now be switched off and placed in the overhead compartments or under the seat in front of you. Please ensure that your hand luggage is stowed away correctly, your seat belt is fastened, your seat is in the upright position, armrests are down, the window blind is open, and your tray table is folded away, and your tray table is folded away. We remind you that in the seat pocket in front of you, you will find the safety information card. We strongly suggest you consult it. In the event of an evacuation, please leave all hand luggage behind. Thank you for your cooperation. Thank you for your cooperation. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!